Yo lo que quiero es que tú bailes A la disco, a Nick Kiley Si te gusta, a mí dale Baby, no te hagas de rogar Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa'late y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa'late y tú pa' atrás Oye mami, déjame ver eso Mueve el esqueleto, paso incompleto Todo orgánico, no tenemos libretos Siéntase libre y que todo vibre Liberal, ya todos conocen tu calibre Un cuba libre y rápido se activa Yo tengo el fusible que te pone sensitiva Adictiva es una mezcla entre indiquizativa Nos vamos pa' casa y ella está positiva Le gustan los cacos, se quita los tacos Va a barrear en la pista, yo soy su flaco El que la sube y la baja, conmigo ella viaja Sabe que está rica y toma ventaja Pégate pa' darte lo tuyo Mami, déjame ser tuyo Aquí nadie te mira Todo el mundo está en lo suyo Si me dejas de apoyo Si no te sustituyo Esto va a quedar entre tú y yo Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa'late y tú pa' atrás Lo que hay es mucho bling, bling Baja aéreo, panty Vamos pa' lo oscuro que nos cachan infraganti El trago en mano, un par de filly, estamos tranqui Tú pichando como Randy Johnson en los yankees Y déjame caer con el beso Baby, yo tengo el fértil Si quieres yo te suelto un par de besos El bichifuquele y vive en control de acceso Mezcla las rolas con herni, le den el seso Prendí los ojos, le cambian de color El haze, el perfume, combinan con el olor Llegó con las amigas, la disgustan a vapor Y cuando mueven el bui, se sacuden como un temblor Baby, welcome to my crib Baby, welcome to my crib Los dos estamos solos y lo que pase aquí se queda aquí Prendía como las botellas en el VIP La puse en 4K pero ese culo se veía en 3D El permiso que me toca a mí Nadie está llena pero a ti solo somos tú y yo nada más La noche estoy y víate y no cuentas los demás Ya me entiende, no necesito permiso de la mamá La contrae, mete en la nube, era así se puso a extremar No me vayas con esas sillas, yo era una veterana Le busqué a fumar marihuana, se alcanza de la mente sana Le busqué barriguitas plenas, pa' mi que ya es venezolana Una solo quiere perreo pero antes escucha marihuana Un espectáculo, río loco de atraparle mis tentáculos Vivir igual que en Belfo, celoráculo Pa' revivir pa' abajo en la cara me pone el Y solo se quita la ropa pa' que no haya obstáculo Era que pa' darte lo tuyo, mami, dejes orgullo Que aquí nadie te mira, por el mundo esto es lo suyo Si te dejas que fluya si no te sustituyo Esto va a quedar entre tú y yo Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Ve pa'lante y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Ve pa'lante y tú pa' atrás Volvió la familia Gracias.